¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del automovilista madrileño Carlos Sainz, porque Carlos Sainz recibió el premio princesa de Asturias de los deportes de este 2020 y bueno, y como dice aquí, soñaba con trofeos así, bueno, como sabemos el piloto madrileño, el veterano piloto madrileño especialista en rally se convierte en el cuarto competidor del mundo del deporte motor en conseguir este premio, ya los anteriores por ejemplo ya fueron el siete veces ganador del campeonato mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, así como también el otro español, el asturiano dos veces campeón mundial, Fernando Alonso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno. Bueno, en una ceremonia que es bastante rara y especial de lo normal debido a las medidas de seguridad extras por la enfermedad desconocida del COVID-19, el piloto, el veterano piloto madrileño Carlos Sainz recibió el premio princesa de Asturias de los deportes de este 2020 en honor a su trayectoria deportiva profesional después de ganar por tercer año, por tercera vez el rally Dakar a principios de este presente año 2020, bueno, durante el viernes pasado Carlos Sainz se convirtió en el cuarto corredor del deporte motor en recibir esta distinción después de Cito Ponce en el año 1990, el asturiano dos veces ganador del campeonato mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso y en 2007 el siete veces ganador del campeonato mundial también de Fórmula 1 Michael Schumacher. Bueno, la ceremonia tuvo lugar en el hotel de la reconquista del centro de Oviedo y el corredor madrileño ganó entre otros a deportistas de la talla como el campeón español de MotoGP, el campeón español de motociclismo Marc Márquez. Bueno, nada más recibir el galardón, Carlos Sainz empezó su discurso dando gracias y esto fue lo que dijo. Durante los últimos días he dado más vueltas al discurso que kilómetros he competido en un coche en un coche rallies y finalmente he llegado a la conclusión de que hoy en un día para decir gracias, gracias a la Fundación Princesa de Asturias y a todo el jurado por otorgarme este premio tan tan único y especial. Soy consciente de la gran cantidad de deportistas que podrían estar hoy en mi lugar, por lo que haber sido elegido supone un tremendo orgullo para mí. Por otro lado, el veterano automovilista madrileño también ha querido destacar el papel de la Casa Real en el deporte de España y esto también fue lo que dijo. Gracias a toda la familia real por el apoyo incondicional y cariño que durante tantísimos años han mostrado al deporte en general y a todos los deportistas españoles en particular. Su determinación y compromiso han sido esenciales para fomentar los valores y el amor por el deporte. La Casa Real ha sido y sigue siendo nuestro mejor embajador. Bueno, y por último, y después de dedicar sus agradecimientos a todos los fans y sus seres queridos, Carlos Sainz también confirmó su deseo de seguir, de continuar con las competiciones. Y esto también fue lo que dijo. Hace mucho tiempo, cuando era niño, soñaba con ser piloto y levantar trofeos. Un sueño, un sueño ambicioso, un sueño que parecía inalcanzable muchos años después tras dos campeonatos del mundo de rally y tres títulos del Dakar. Ese sueño continúa más vivo que nunca y es el que me empuja a seguir compitiendo al más alto nivel. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.